El mes patrio ya está aquí, tendremos una larga lista de conciertos no solo de música hecha en México, sino de todas las latitudes. Y como cada mes, aquí la cartelera de conciertos para este mes de septiembre. Por supuesto, para todos los gustos. Iniciamos con Siddhartha, quien tendrá dos shows como parte del Tour 00 este 1 y 2 de septiembre en el Palacio de los Deportes. En la Arena, Ciudad de México regresa al 90's Pop Tour este 1 de septiembre, donde veremos artistas como Jean, Sentidos Opuestos, Benny, Magneto, Cabá, entre otros. El 3 de septiembre tendremos sachetes en el Auditorio Blackberry, donde escucharemos temas de su carrera en solitario, así como de surdo y vaquero. La banda británica Franz Ferdinand regresa a nuestro país y tendrá un show en el Palacio de los Deportes el 3 de septiembre. Por su parte, el rapero Charles Sands tiene preparadas dos presentaciones en el Teatro Metropolitan el 6 y 8 de septiembre. El Tour de Adentopafuera de Camilo llegará a la Arena Ciudad de México el 7 de septiembre. Quienes tendrán cuatro shows para celebrar sus 30 años de trayectoria son OB7 y se presentarán el 6, 7, 8 y 9 de septiembre en el Auditorio Nacional. El rock no podría hacer falta, la banda Iron Maiden llega al Foro Sol el 7 de septiembre. Bronco, el gigante de América tendrá un show muy especial en el próximo 10 de septiembre en la Arena Ciudad de México. Otra banda que está de regreso en nuestro país es Plasivo, quienes se presentarán el 12 de septiembre en el Palacio de los Deportes. Por su parte, la banda mexicana Enjambre está lista para sus cinco presentaciones en el Teatro Metropolitan el 17, 18, 23, 24 y 25 de septiembre. Mientras que la familia avanzada conformada por Neto Peña, Lefty, Jones Bones y más llegarán al Pepsi Center el 23 de septiembre. La banda Halloween estará en la Arena Ciudad de México este 24 de septiembre quienes tendrán como invitados a Hammerfall. Si quieren recordar los años 90, Hanson se presentará el 25 de septiembre en el Auditorio Blackberry como parte del Red Green Blue Tour 2022. Y para finalizar, la banda argentina Estelares tendrá dos shows en bajo circuito este 25 de septiembre y el 1 de octubre. Los boletos ya están a la venta. Este mes de septiembre sin duda hay una larga lista de shows para todos los gustos. ¿Y tú? ¿Ya tienes tus boletos? Yo soy Octavio Jiménez y nos vemos más adelante. Octavio Jiménez y nos vemos más adelante.